El día de hoy vamos a ver el proceso de postulación del proyecto a través de la herramienta CTI para lo cual vamos a entrar al internet vamos a entrar a la dirección cti.administracionpublica.gov.es entonces se nos despliega ya esta pantalla donde nos dice claramente el sistema aprobación de contrataciones de tecnología de la información que es la abreviatura del CTI damos un clic y nos va a aparecer la pantalla donde nos piden usuario y contraseña recordar que el usuario y contraseña son los mismos que se utilizan en el sistema de gestión documental KIPUX si no tenemos los permisos habilitados para el CTI lo único que hacemos es solicitarlo a través del correo soporte.gov.es pasamos los datos y pedimos la autorización de los permisos para este sistema en este momento vamos a ingresar con el número de usuario que dispongo para las pruebas una vez que entramos al CTI tenemos al lado izquierdo el menú entonces aquí podemos ver el que dice nueva solicitud damos clic en nueva solicitud y se nos despliega la pantalla donde ya por default hay algunos campos que ya se llenan automáticamente como el servidor público con el nombre de su usuario el cargo está la fecha de envío la institución a la que pertenecemos el número de celular que nos tocará ponerlo en este caso ya está nuestro email que ya está asociado al que nosotros tenemos registrado en el KIPUX y tenemos la información del contrato del proyecto la fecha de creación va por default y ponemos aquí el nombre del proyecto aquí vamos a tener en cuenta que el nombre del proyecto debe ser el mismo que hemos puesto en los demás archivos que hemos ido llenando anteriormente para este caso el nombre del proyecto se llama consultoría para el desarrollo de un sistema entonces ese mismo nombre debe estar colocado en el campo correspondiente de igual forma el monto del proyecto será el mismo que tenemos en los demás archivos recordar que tiene que estar incluido el IVA digamos que son los 36.680 y vamos a cuidar todo este tema de que coincidan los datos entre los archivos que llenamos y los datos del CTI el tipo de contrato vamos a escoger si es de servicios, software, hardware o mixto en este caso es un proyecto mixto el plazo del proyecto son 180 días y la fuente es fuente corriente en este caso todos estos datos que hemos llenado deben coincidir con los datos que nosotros ya hemos llenado en los archivos de actores claves del proyecto perfil del proyecto los TDRs todo debe coincidir aquí tenemos un campo donde es el resumen del proyecto donde vamos a poner rápidamente un resumen ejecutivo del mismo en este caso vamos a copiar de lo que yo ya tengo en el formato que yo llené anteriormente y listo estos son los únicos campos que nos piden para crear el proyecto ¿qué vamos a hacer? nosotros vamos a poner guardar y lo único que hemos hecho es tener ya registrado en nuestra bandeja el proyecto esto no quiere decir que ya se envió a la institución para que lo revise el siguiente paso es ir a la pestaña de anexos y aquí si vamos a adjuntar toda la información o los requisitos mínimos que hemos ya pasado por las fases de asesoría y evaluación en la que hemos pedido que se llenen los archivos de actores claves del proyecto perfil del proyecto TDRs estudio de mercado las proformas todo eso vamos a adjuntar en esta pantalla en este caso vamos a adjuntar el de actores claves lo vamos a buscar en donde lo tenemos en este caso lo tengo puesto con carta de compromiso lo elijo y lo tengo adjuntado vengo al botón de acción lo guardo y ya lo tengo registrado de la misma forma repetimos esto con perfil del proyecto que como verán lo que pide es es extensión de hoja de cálculo entonces lo subimos con esa extensión lo guardamos y ya tenemos los dos archivos que son como obligatorios en este caso pero nosotros como sabemos que los requisitos mínimos son también el estudio de mercado que son las proformas o en tal caso el informe que se hace del estudio de mercado en este caso yo tengo tres proformas las cuales puedo subir en archivo pdf las voy guardando me falta subir el tdr adjuntamos el tdr todos estos archivos con extensión pdf lo guardamos y tenemos completado los requisitos mínimos que nosotros hemos pedido y hemos recalcado en las dos fases en la de asesoría y en la de evaluación una vez que ya tenemos esto podemos volver a a información general hacemos un guardado previo y todavía no hemos enviado a la institución que lo va a revisar tenemos otro paso más que nos falta que en la parte superior hay dos pestañas una de estrategias del plan nacional de gobierno electrónico y el de principios del plan nacional de gobierno electrónico estos hay que llenarlos de acuerdo al aporte que se realice con la ejecución de cada componente o proyecto entonces en este caso nosotros tenemos todos estos principios que son los que se apegan a cualquier tipo de proyecto en cambio las estrategias están más orientadas al desarrollo de software para este caso nosotros nos vamos a apoyar en el link de ayuda que tenemos y aquí tenemos un archivo que dice estrategias y principios donde nosotros podemos descargarnos y vamos a poder tener el concepto de cada uno de ellos con un pequeño ejemplo el cual nos ayudará a orientarnos para poder llenar cada campo de estos cabe acotar también que en las asesorías y en la evaluación los especialistas también nos guiarán en el llenado de estos campos en estrategias como les había indicado es más orientado a proyectos de desarrollo de software software propietario o open source lo cual pediremos la asesoría del especialista para el correcto llenado de los mismos entonces con esta información nosotros ya hemos completado el adjuntar y el llenado de principios y estrategias cabe anotar que nosotros tenemos aquí un campo que dice mantuvo reunión de asesoría si nosotros no hemos hecho el debido proceso o los debidos pasos para postular el proyecto no tenemos por qué poner el checklist porque vamos a revisar si ustedes han cumplido con abrir un ticket pedir la solicitud de reunión asesorarnos después la fase de evaluación y una vez que nosotros obtengamos la autorización de la postulación del proyecto a través de la herramienta vamos a realizar todos estos pasos que estamos viendo el día de hoy una vez que hemos hecho esto ponemos el checklist y estamos listos para guardar y enviar el proyecto guardar y enviar y estamos listos la solicitud del proyecto ha sido enviada donde ustedes van a ver que el estado de la misma sale en trámite también cabe anotar que cuando nosotros guardamos o creamos el proyecto vamos a tener un número asociado al mismo que en este caso es del 1909 y el cual hay que tener en cuenta que va a ser el número con el que vamos a hacer el seguimiento hasta que se obtenga la autorización técnica esto sería todo lo que hay que hacer a través de la herramienta nosotros podemos ver el estado de las solicitudes donde nos podrá salir todos los proyectos que hemos enviado o hemos creado y vamos a ver el estado actual de cada uno de ellos en este ejemplo que creamos del 1909 vemos que ya está en trámite y este se encuentra ya en el lado de la institución rectora que va a evaluar y autorizar dicho proyecto estos serían los pasos generales de la postulación a través de esta herramienta y una vez que se obtenga la evaluación o el criterio técnico favorable de la subsecretaría de gobierno electrónico les va a llegar una notificación por correo electrónico y claro ustedes podrán revisar en el estado de solicitudes que cambiará el estado de trámite a aprobado de aquí mismo cuando esté en aprobado ustedes podrán bajarse el archivo o el oficio en formato pdf el cual ya podrán utilizar como requisito mínimo para la postulación a través de la contratación de compras públicas esto sería todo por el día de hoy o el o el o el o el o